...dipa, sin autotune ¡NOOOOOO! ¡Ey, ey, 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 ey! Nadie, el estí aquí, te voy a cancelar tu embre ¡No, no! ¡Pausa! No mira lo que va por dentro Ven pa' que perciba mi esencia No conoce mucho de mí Solo lo que hablan por ahí No mi... No hay No mira lo que va por dentro Ven pa' que perciba mi... No mira lo que va por dentro Ven pa' que perciba mi esencia No conoce mucho de mí Solo lo que hablan por ahí No mira lo que va por dentro Ven pa' que perciba mi esencia No conoce mucho de mí Solo lo que hablan por ahí Hola, mucho gusto No sé qué te cuentan Soy otra persona No, 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 no Ándale, ándale Ya, ya Ándale Voy a subir todas tus canciones No me mates, por favor Lo que hablan Lo que hablan... Gracias.